¿Qué es lo que sabemos sobre el origen de la vida? ¿Hay pistas que nos guíen hasta el océano? La verdad es que pistas, así como pistas, no muchas, la verdad hay hipótesis Hay muchas hipótesis, pero increíblemente hasta el día de hoy como que no hay certeza de cómo ni dónde se originó la vida Sí sabemos hace cuánto tiempo, que fue hace alrededor de 3.800 millones de años Y considerar que la Tierra tiene 4.500 millones de años, es decir Fue bastante pronto Muy muy pronto, o sea son 700 millones de años aproximadamente Dentro de los cuales no hubo vida y de repente surgió estos primeros seres vivos Pero en cuanto así como a tener certeza de cómo, no Hay teorías, todo apunta a que puede haberse originado en el mar, en el océano Y digamos las últimas décadas como que las teorías apuntan justamente a que Dentro del océano las zonas como conocemos como chimeneas hidrotermales Reúnen las condiciones muy similares a las que posiblemente habían en esos océanos primitivos Entonces podría ser ahí, en esos lugares donde se pudo haber originado estos primeros seres vivos También hay otra hipótesis que es el tema de la pasfermia Sí, o sea, nadie sabe cuál es el origen exacto o cuál es el de la vida Pero lo que sí sabemos es que la vida es un fenómeno termodinámico O sea, para que se formara aquella primera molécula capaz de hacer copias de sí misma Se requería una fuente de energía Entonces, por ejemplo, a lo mejor esa vida se formó, qué sé yo, en una chimenea hidrotermal O a lo mejor puede ser que se formara justamente en el choque de un meteorito O un cometa contra la tierra después del primitivo Porque cuando vemos justamente este tipo de cosas en general Tienen muchas moléculas orgánicas Ahora, ¿qué es lo que es una molécula orgánica? Ya las personas piensan que algo orgánico es como cuando en el supermercado te dice que algo es orgánico No, o sea, orgánico significa que es una molécula muy compleja hecha de carbono O sea, una manzana es orgánica, un chicle es orgánica Pues el petróleo está hecho de moléculas orgánicas Lo único que no es orgánico que tú comes es el agua y la sal Todo el resto de lo que tú comes es orgánico Entonces, en general, este tipo de moléculas complejas de carbono Sí se encuentran en cosas como los meteoritos y como los cometas Entonces, claro, una posibilidad es que quizás esas moléculas llegaran a la tierra de esa forma Y en el momento del choque justamente se generara la energía para formar moléculas aún más complejas O a lo mejor estas moléculas capaces de hacer copias de sí mismas Se generaron en el espacio también, es que no lo sabemos Lo que sí sabemos es que basta una molécula que sea capaz de hacer copias de sí mismas Y ya eso lo cambia todo, ahí empieza la evolución Basta con una, 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 claro, es una que aparece y ya Y cambia el futuro de un planeta Claro, y en ese sentido igual, claro, como dentro de las teorías, ¿no es cierto? Que está esta idea como de que se formaron por sí solas en esta especie de sopa probiótica Digamos de, o sea, prebiótica De estas primeras moléculas orgánicas que se formaron a sí mismas, ¿cierto? En este caldo, digamos, de harta energía con moléculas que fueron chocando Y fueron formando moléculas más complejas La panspermia era como una teoría muy separada Desde que llegaron desde el espacio exterior Estas primeras moléculas orgánicas, o primeras células incluso Pero, hoy en día tampoco es como, o sea, una teoría no descarta la otra En realidad lo que más se baraja hoy en día es que sí, es muy probable Que haya llegado moléculas orgánicas Estas primeras moléculas orgánicas a la Tierra a través de meteoritos Pero que, como decía Fernando, que una cosa es llegar a la Tierra Y otra cosa es que en la Tierra se dieran las condiciones Para que estas moléculas pudieran eventualmente transformarse en algo parecido a la vida Y es que ahí está el punto también que yo creo que antes de hablar del origen de la vida Tenemos que entender también qué es la vida Y esa es una pregunta que es súper compleja Que tampoco hay una respuesta hasta ahora O sea, por mucho que tenemos avances tecnológicos, científicos No sé, estamos llevando equipos a Marte Pero aún así no hemos podido responder de forma como consensuada, digamos Algo tan simple, la pregunta más fundamental es qué es la vida O qué es lo que entendemos como vida ¡Aplausos! ¡Una, dos, tres! Llegaste súper tarde, Juan Manuel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!